Pienso que es un privilegio poder servir y muy especialmente servir a los servidores, los que están en primera línea en el servicio de la viña del Señor. He preparado algunas reflexiones para este tiempo de cuaresma y para nuestro ser sacerdotal. Y bueno, las voy a... Tengo aquí este apunte, pero no es ese exactamente el que... A ver, ¿dónde está el que necesito? ¿Qué es mejor acá? Aquí se ve un poco mejor. Vamos a hablar de vitalidad espiritual, siempre desde un ángulo de fraternidad, de sencillez. Ya hemos hecho oración, pero muy particularmente quisiera que le diéramos un saludo en el corazón cada uno. Un saludo a la Virgen María. Aquí en Colombia hay inmenso amor por la Emperatriz de las Américas, Nuestra Señora de Guadalupe. Y mi corazón se va al Tepeyac en este momento para saludarla y para pedirle a Dios que sea ella la que custodie el don sacerdotal que hemos recibido. Así que con esa intención la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, vamos a desarrollar cuatro puntos en esta conferencia. El tema general es la vitalidad espiritual para nosotros sacerdotes en cuaresma. Entonces vamos a empezar revisando, recordando, son cosas que conocemos, la riqueza de las prácticas cuaresmales. Luego vamos a hablar de la Pascua como centro vital de todo creyente. Luego el descubrimiento de la cruz como lo mejor que puede sucedernos en nuestra formación ya desde los primeros años. Y por último, este que es un tema muy agustiniano, muy de San Agustín. Vivir la cuaresma y vivir en cuaresma. Esas son como las cuatro partes que vamos a tratar con la ayuda del Señor. Bueno, empecemos por las prácticas cuaresmales. Y yo quisiera destacar aquí que la cuaresma no es solamente una serie de ejercicios, sino que indudablemente es una actitud, es una decisión. Y lo hemos predicado, estoy seguro. Es una decisión de acompañar, acompañar a Cristo en el desierto. Una decisión de hacer camino con el Señor, así como Él, en su caminar por el desierto, estaba deshaciendo las rebeldías que el pueblo de Dios tuvo en el desierto. Así como se dice de María Santísima que ella deshizo la caprichosa rebeldía de Eva con su obediencia, con su amor, con su pureza, así también podemos decir que Cristo en el desierto, Cristo en la cuaresma, está deshaciendo el camino de rebeldía que fue tan frecuente, lamentablemente, mientras estaba en el desierto el pueblo de Dios. Cristo está deshaciendo esas rebeldías. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a la cuaresma, nuestra actitud fundamental creo que tiene que ser esa. Estamos deshaciendo las rebeldías, estamos devolviendo ese camino que lamentablemente hemos tomado como personas y camino que también ha tomado una gran parte del pueblo de Dios, incluyendo, por supuesto, a aquellos que nos han sido encomendados, nuestros feligreses, sobre los que tenemos esa hermosa responsabilidad de cura de almas. Entonces, lo primero es ver que la cuaresma no es solo hacer cosas, sino es un espíritu, un espíritu que quiere acompañar a Cristo y que va poniendo desde el principio la mirada en la Pascua. Esto se vive litúrgicamente de un modo muy claro. Recordemos que el primer domingo de cuaresma siempre escuchamos las tentaciones, el pasaje de las tentaciones. Según los principales ciclos, según los tres ciclos dominicales. En el ciclo A serán las tentaciones según San Mateo. En el ciclo B las tentaciones según San Marcos. En el ciclo C según San Lucas. Y lo hermoso, son tesoros que tiene nuestra liturgia. Lo hermoso es que luego, en el segundo domingo de cuaresma, el escenario cambia completamente y entonces nos vamos al monte Tabor. Nos vamos a la transfiguración. Y hay que entrar en esa dinámica, ¿no? La cuaresma queda bien retratada en el primer domingo. Combate espiritual, incidia del demonio, experiencia de nuestra fragilidad, sensación de soledad, camino por el desierto. Todo eso está en el primer domingo de cuaresma. El segundo domingo de cuaresma, como que nos abre una rendija sobre el ser profundo de Cristo, su gloria, su divinidad misma y por consiguiente ya es como una anticipación de la Pascua. Entonces nosotros vivimos la cuaresma por una parte junto con Cristo en el desierto, pero por otra parte ya con una mirada muy bien puesta, una mirada profundamente puesta en la Pascua. Vamos con las tres prácticas tradicionales de la cuaresma y lo que aportan, pues el ayuno quiere que haya orden en mí. La oración quiere recuperar mi relación con Dios, el orden con Dios. Y la limosna, pues quiere que entre el orden de Dios en mi relación con el prójimo. O sea que estas tres prácticas traen orden. Es curioso si ustedes recuerdan, es curioso ver en la Biblia que la palabra orden como tal no es frecuente. Aparece ordenar, ordenanza, pero el orden no aparece. Y hay una explicación muy profunda, muy bonita de esto. Y es que en la Biblia, lo que nosotros llamamos orden, la Biblia lo llama ni más ni menos que justicia. Es decir, que la cuaresma es el tiempo para ajustarnos. Es el tiempo para recibir la justicia de Dios. La justicia de Dios es el orden de Dios. Por lo tanto, la cuaresma es el tiempo para poner en orden la casa. Mi casa por dentro, ese es el orden en mí, y eso lo quiere el ayuno. Mi relación con Dios, poner orden en mi relación con Dios, que básicamente significa reconocerlo plenamente como Señor, como vamos a ver en unos minutos. Y luego entrar en una relación de orden para con el prójimo. Y uno se puede preguntar por qué la relación de orden para con el prójimo está signada por esa palabra, la palabra limosna. Y también aquí, pues, comparto explicaciones que he aprendido. ¿Por qué la limosna es como la gran palabra en la relación con el prójimo? Porque es que la limosna es el nombre cortico que tiene el amor de gratuidad. En la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, la limosna hace referencia a algo que se entrega sin retorno. Algo que se da no para lograr otra cosa. Lo que se da para lograr otra cosa es una transacción. Es una lógica de transacción. La limosna rompe con la lógica de la transacción. La limosna nos introduce de lleno en la lógica de la gratuidad. Es decir, simplemente doy, simplemente entrego. Y este es un dato bien importante. Porque si en la limosna lo que estamos haciendo es simplemente entregar, simplemente dar, quiere decir que el amor de gratuidad va tomando posesión de nuestro corazón a medida que practicamos la limosna. Y es el amor de gratuidad el único que puede recuperar plenamente la relación con el prójimo. Porque amor de gratuidad significa amar sin depender. Amar sin que dependan de nosotros. Amar en plena libertad. Esa es la gratuidad. Ese es el amor de gratuidad. Y por consiguiente, la relación con el prójimo solo alcanza su plena madurez cuando se llega a lo que, con una palabra corta, llamamos limosna. Pero que en el fondo lo que está hablando es amor de gratuidad. Entonces, podemos volver a esas prácticas, las prácticas típicas de la cuaresma y ver en ellas concretamente una rectificación del amor. Estamos rectificando el amor. ¿Rectificando el amor en qué sentido? Pues estamos rectificando el amor hacia nosotros mismos. Porque todo pecado es una forma de amor desordenado hacia nosotros. Uno mira, por ejemplo, la soberbia. Es un amor desordenado hacia uno mismo. Si uno piensa, por ejemplo, la envidia, es una manera de amar desordenadamente. Porque estoy pretendiendo bajar a la otra persona. Pero en el fondo lo que estoy buscando es tratar de salir yo mismo. Tratar de sobresalir yo mismo. De ganar yo. Y así podríamos ver con cada uno de los pecados, ¿no? La ira que quiere imponerse. La lujuria que pretende hacerle como un homenaje, como una caricia al propio yo, etc. Entonces, el ayuno es la rectificación del amor, del amor hacia mí mismo. La oración es la rectificación del amor hacia Dios. Y la limosna, en la medida en que introduce el amor de gratuidad, es la rectificación del amor hacia el prójimo. O sea que toda la cuaresma es como una rectificación, una recuperación, una profunda recuperación del orden que hemos perdido. Y yo creo que aquí es muy importante darnos cuenta que nosotros, lo mismo que todos nuestros hermanos, también nos desordenamos. Nosotros no solamente hemos recibido la ordenación, sino que nos hemos desordenado. Y nos hemos desordenado en la medida en que nos amamos de una manera que no es conveniente, que no es correcta, que no tiene la medida justa. Sea porque acariciamos nuestro ego, como ya dije antes, o sea porque nos descuidamos. Dejar de cuidarse intelectualmente, físicamente, emocionalmente, es no amarse. A este respecto quiero recordar con ustedes un documento absolutamente precioso para nosotros sacerdotes, que es Pastores Dabo Bovis, del Papa Juan Pablo II. Esa descripción ya clásica que hace Juan Pablo II de las dimensiones de la vida sacerdotal y que creo que las conocemos de memoria. Es decir, esa dimensión espiritual, dimensión intelectual, dimensión pastoral, dimensión humana. Y en cada una de ellas tenemos que aprender a amarnos. Así, por ejemplo, el sacerdote que no cultiva, su inteligencia, precisamente hoy en la audiencia, el Santo Padre decía, el Papa Francisco decía, que Dios quiere santos, pero Dios quiere santos con inteligencia. Entonces yo lo conecto con esto que estamos diciendo. Si yo dejo de cultivar mi inteligencia, si me convierto simplemente en un motor que dice misas, administra sacramentos, sube, baja, va de una parte para otra, no me estoy amando. Y finalmente eso pues va a repercutir en mi manera de tratar a las demás personas. Entonces he querido empezar esta reflexión con esas ideas sobre el orden, sobre la rectificación, sobre la justicia. Por eso, en la Biblia, la palabra justo, que se aplica, por ejemplo, a San José, ya que tuvimos hace poco la festividad de San José, cuando se dice que él es el varón justo, lo que se quiere decir con varón justo es un varón que tiene su vida en orden, sus afectos en orden, su pensamiento en orden, su familia en orden. Ese es un varón justo. Y me parece un ideal sacerdotal absolutamente precioso. Un sacerdote justo, un sacerdote que sea varón justo, es el que tiene en orden sus sentimientos, su salud, tiene en orden sus horarios, tiene en orden su parte intelectual, es decir, saca un tiempo también para formarse, para darle alimento a ese quemador que tenemos aquí en el cráneo y que es nuestro querido cerebro. Este es un sacerdote que es varón justo. Y en ese sentido también, como en muchos otros, podemos decir que San José es una referencia para nosotros. Entonces, cuaresma tiempo para recuperar, recuperar ese orden, recuperar esa justicia, llegar a ser varones justos. Y qué hermoso que es encontrar una persona que tiene como ese orden, que tiene como esa, podríamos decir, como esa justicia de Dios en su vida, ¿no? La comunidad a la que pertenezco, los dominicos y el servicio sacerdotal y misionero que he prestado, me han llevado, pues, a tratar y a conocer muchas personas, muchos señores obispos, muchos sacerdotes, religiosas también. y para mí es algo muy bello, muy bello, encontrar una persona que tiene como esa, como esa justicia, ¿no? Que tiene ese orden. Por el contrario, qué duro y cuánta preocupación trae ver que hay vidas sacerdotales que están desajustadas, vidas sacerdotales que están en desorden. Porque aunque no se cometan graves pecados al principio, la ruta ya está dada. La ruta ya está dada. Una persona con desórdenes en su trato con el dinero, por ejemplo, eso va a acabar mal. Una persona con desórdenes en el trato interpersonal, sea por demasiados apegos o sea por arrogancia o sea por lo que sea, vas en la ruta que no es hermano querido, eso acaba mal. Entonces es muy bonito pensar que este tiempo es una gran invitación que nos hace el Señor a ponerle orden a nuestra casa, a ponerle orden a nuestro corazón y a nuestra vida. Bueno, ya que hemos dicho que la Pascua es el centro, pues asomémonos a esta dimensión de la Pascua. La Pascua como centro vital de todo creyente. Y empiezo con una frase que cuando la escribí me dio fue risa. El sacerdocio no nos exime de ser cristianos. Me causa gracia decir esa frase porque suena la cosa más ridícula del mundo. Precisamente nosotros estamos llamados por supuesto a vivir nuestra fe cristiana. Pero pues aquí lo tienes, el sacerdocio no nos exime de ser cristianos. ¿Qué quiere decir exactamente esa frase? Pues esa frase está dirigida a luchar contra una idea que a veces se nos entra, incluso yo diría que desde años de seminario se nos entra, y es como la dispensa permanente, ¿no? Como que las leyes rigen para otros pero no para nosotros. Ya en el siglo XVI un predicador de mi comunidad, Fray Luis de Granada, tiene una reflexión sobre el ayuno que para mí es dura de leer, dura de escuchar, porque por supuesto que me hace denuncias en la línea de lo que venimos hablando. Y una de las cosas que dice este venerable hermano, Fray Luis de Granada, una de las cosas que él dice es que todo el mundo encuentra disculpas para no ayunar, y se refiere concretamente a ayuno de alimentos, ¿no? Que obviamente sabemos que debe tener una medida, etcétera, etcétera. Pero entonces él empieza a mencionar cómo todo el mundo tiene una explicación, ¿no? El viejo por viejo, el niño por niño, el enfermo por enfermo, y menciona específicamente y el sacerdote por sacerdote. Es decir, que a veces, a veces empezamos a situarnos como por encima, ¿no? Como por encima, tener como unos privilegios. Y yo quiero dar unos dos o tres ejemplos sobre esta sintomatología que honradamente nos hace mucho daño, nos hace mucho daño. Empiezo con un ambiente que es muy familiar para mí, pues porque eso me ha encargado a la comunidad que es la parte de la teología. De los dolores, les confieso aquí, hermanos, de los dolores que yo he tenido en mi formación teológica, primero en el pregrado, luego pues tuve que hacer la maestría, luego hice el doctorado, el PhD allá en Irlanda, de las cosas que a mí me ha dolido es escuchar en salones de clase frases como estas. Bueno, esto no se le puede decir a la gente, esto no se le puede decir a la gente, pero, pero digamos, ya nosotros sabemos que es así, ¿no? Yo he escuchado actitudes displicentes, burlescas, sobre temas que son de una belleza desbordante, una belleza espiritual magnífica. me refiero a temas como por ejemplo la encarnación, la encarnación virginal de nuestro Señor, la virginidad misma de María, la presencia de la Eucaristía en cada partícula de la hostia consagrada, ese tipo de temas a veces en los salones de clase, los he visto yo tratar, no me estoy inventando nada, con displicencia, ¿no? Y dentro de esa displicencia está, por ejemplo, el utilizar lenguaje como, pues, es decir, a nosotros, estoy citando casi textualmente a un profesor que sigue dando clases aquí en Colombia, prefiero pues no dar más detalles, pero utilizaría este tipo de lenguaje, a nosotros, ¿qué nos va o qué nos viene si José y María tenían relaciones? Eso a nosotros ¿qué nos importa? Nosotros no somos chismosos, ja, 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 suelta una risa, nosotros no somos chismosos, como si eso fuera un gran apunte, y luego comenta con una, con un remedio de caridad comenta, pero eso no se le puede decir a la gente, porque a la gente su virgencita es su virgencita, pero como quien dice, nosotros, los de la élite, nosotros los que tenemos el conocimiento arcano, nosotros sí sabemos que eso no importa, pero a la gente no se le puede decir, esa es la actitud de superioridad, sacerdotal que estamos tratando precisamente de superar con esa frase que les mencioné antes, el sacerdocio no nos exime de ser cristianos, lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema del estrés, y la tensión, y el trabajo, es verdad que ninguno de nosotros es de bronce, es verdad que todos estamos sujetos a cansancio, y es verdad que nuestros horarios y las demandas que muchas personas tienen de nosotros, pues en muchas ocasiones rondan casi en lo inhumano, porque la gente quiere atención 24-7 como se dice, y quieren encontrarnos siempre frescos como recién, como recién salidos, qué sé yo, del desayuno, nos quieren tener siempre frescos y felices y contentos y equilibrados y maduros y todo lo demás, entonces, eso resulta casi inhumano, pero ¿a dónde voy yo? Aquí uno se puede ir al otro extremo y entonces empezar a justificar en las tensiones emocionales que tiene y en las tensiones de horario que tiene, justificar, por ejemplo, el mal genio o justificar el recurso a ciertos espacios de placer, por ejemplo, yo conocí el caso, está ya muy anciano, pero conocí el caso de un sacerdote que él decía, yo no le hago mal a nadie, de vez en cuando me encierro a tomarme mis traguitos, tomarse sus traguitos que es un alcohólico, a decirlo así cortico, es un alcohólico, pero más o menos el argumento o la excusa de este padre son casos de la vida real, es yo trabajo mucho, yo me gasto mucho por la gente, yo también necesito un relax, yo también necesito un reposo, en el caso de él, lo busca en el alcohol, otras personas lo buscan en otros aspectos, por ejemplo, afectivos, relaciones ahí como en la penumbra con hombres o con mujeres, eso es ponerse uno por encima, eso es más o menos decir, yo sí tengo derecho a pecar, tengo derecho por lo menos a algunos pecaditos, y ese ponerlo, ese ponernos por encima, pues, es lo que estamos tratando de evitar cuando decimos que ser sacerdotes no nos exime ser cristianos, y lo otro que debemos recordar es que también para nosotros pueden entrar esos virus que denunciaron con tanta fuerza profetas como Jeremías o como Ezequiel, esos virus según los cuales algo así como que si yo soy sacerdote, pues, Dios, entre comillas, me tiene que respaldar, Dios me tiene que sacar adelante, y yo creo que es importante que uno sepa que, que como decía Pascal, Dios no nos debe nada, si vamos a tomar en serio que todo es don y que todo es regalo, pues entonces tomémoslo en serio y digamos, Dios no nos debe nada, Dios no nos debe nada, esa frase es importante porque el hecho de que nosotros estemos trabajando para Dios no crea una deuda de parte de Dios, que yo le trabaje a Dios, que mi, que mi jefe sea Dios, sin quitar nada, por supuesto, las autoridades eclesiásticas correspondientes, pero que mi jefe sea Dios no le crea una deuda a Dios ni me crea un derecho a mí, porque es un regalo que yo pueda trabajar para Él, es un don que ya Él me hace y por eso conviene recordar aquí el lema episcopal que después se convirtió en lema pontificio del Papa Francisco, esta frase miserando adueli yendo que está en el escudo pontificio del Papa Francisco y que ya viene desde su época de obispo, esa frase proviene de una homilía, de una reflexión bíblica, podríamos decir una lección de San Veda, San Veda el Venerable, un santo monje inglés, benedictino, y es una reflexión que hace San Veda refiriéndose concretamente a San Mateo, refiriéndose a San Mateo, miserando adue eligiendo, miserando es un verbo de latín tardío que significa compadeciéndose, eligiendo pues significa eso, elegir, y hay varias interpretaciones de esa frase que es como muy compacta en latín miserando adue eligiendo, pero tal vez la explicación más bonita que yo conozco es esta, la elección fue la manera de Cristo salvar a Mateo, es decir, ponerlo a trabajar en el reino de Dios fue salvarlo del reino de la codicia, fue salvarlo del reino, es decir, del imperio romano, fue salvarlo del reino de las tinieblas, del reino de Satanás para decirlo cortico, es decir, que con esa elección Cristo no le estaba simplemente poniendo un trabajo, un trabajo como para que Mateo después diga, oiga, Cristo me debe, no, lo estaba salvando, sino que el modo particular de salvación de Mateo era a través de ese trabajo, no sé si me estoy pudiendo explicar con toda la claridad que yo desearía, pero yo les quiero decir que esa explicación a mí me ha iluminado muchísimo porque en la lógica del mundo cuando uno trabaja a uno le deben y salir de esa lógica opuesta a trabajo no es fácil pero hay que salir de ella, hay que salir de ella pues finalmente para entender que es un privilegio trabajar para el Señor como decía el mismo apóstol Pablo es que Pablo lo dice de un modo muy claro Pablo dice que él no cobra por el Evangelio él no cobra por el Evangelio que él no busca recompensa por el Evangelio y entonces pregunta entonces ¿cuál es mi recompensa? y dice precisamente mi recompensa es dar gratis el Evangelio es decir mi recompensa es tener ese tesoro para dar y hay un antiguo refrán que dicen que es chino aunque sobre eso hay siempre el chiste de que cuando no se sabe dónde es un refrán dicen que es chino pero es un refrán muy bello venga de donde venga y ese refrán dice siempre queda perfume en las manos de quien reparte rosas y eso somos nosotros y nosotros repartimos algo mucho mejor que rosas de hecho al dar la sagrada comunión estamos repartiendo al lirio de los valles estamos repartiendo a Cristo y ese Cristo que toca nuestra carne ese Cristo que pasa por nuestra boca que toma en cierto sentido como posesión de nuestro cuerpo porque por eso decimos que la consagración sucede en persona a Cristo ese Cristo que toma posesión de nosotros como decía en mucho fervor un predicador ese Cristo que realiza una microencarnación en los sacramentos porque toma posesión de nosotros ese Cristo es el que nosotros damos ese es el tesoro que nosotros entregamos y ese es el perfume que queda en nuestras manos entonces es muy importante tener esa actitud de humildad y de gratitud la dialéctica general cristiana es que después de la muerte de Cristo tenemos que decir que ahora morir es dar vida en el evangelio de Juan no se dice que Cristo expiró no se dice que Cristo murió lo que se dice y es una frase tan feliz lo que se dice es que Cristo entregó el espíritu Cristo entregó el espíritu y eso nos dice mucho porque quiere decir que muriendo estaba dando estaba dando vida y a eso estamos llamados nosotros por consiguiente estamos llamados a morir que es el siguiente punto en nuestra reflexión el descubrimiento de la cruz pero yo puse ahí como entre paréntesis un adjetivo el descubrimiento tardío de la cruz descubrimiento tardío de la cruz ¿qué queremos decir con descubrimiento tardío de la cruz? queremos decir que la cruz siempre es un misterio que hay que descubrir en primera Corintios San Pablo dice ese escándalo para los judíos es necedad para los griegos de manera que la cruz siempre es misterio pero solamente descubriendo la cruz descubriendo la cruz le podemos dar sentido a nuestra vida yo tuve ocasión hace un par de años dos o tres años de ofrecer un retiro a hermanos sacerdotes precisamente en la República Mexicana y y una de las reflexiones que quisiera repetir aquí un pensamiento que quisiera repetir aquí y que lo vimos en ese retiro es que la grandeza del sacerdocio cristiano del que ustedes y yo tenemos por bondad de Dios hermanos la grandeza del sacerdocio es que sea inexplicable lo peor que le puede pasar a un sacerdote es que su sacerdocio sea explicable a ver trato de aclarar esa idea que quiere decir un sacerdocio explicable si por ejemplo el sacerdote se está llenando de plata con lo que hace si se está llenando de plata ve al sacerdote y dice negociazo el que tiene no el curita negociazo negociazo que tiene bien así cualquiera es sacerdote en el momento en el que el sacerdote quedó explicado en ese momento quedó irrelevante el sacerdocio solo es relevante cuando es inexplicable y que es el sacerdocio inexplicable es el sacerdocio marcado por la cruz y que es el sacerdocio inexplicable es una vida generosa alegre perseverante llena de amor que no busca lo que se busca en este mundo no busca lo que en este mundo hace explicable el trabajo ¿por qué trabaja la gente? ¿por qué se esfuerza la gente? ¿por qué se gasta la gente? respuesta la gente se gasta y la gente se esfuerza porque quiere fama porque quiere poder porque quiere dinero porque con su posición de relevancia social le resulta más fácil por ejemplo ganar afecto este es un tema muy delicado muy incómodo también de mencionar pero en ciertos sectores sobre todo sectores humildes sectores populares de nuestros países el solo hecho de tener una instrucción el solo hecho de poderse expresar con cierto cariño con cierta fluidez con cierta oratoria ya nos hace atractivos y casos hemos conocido de sacerdotes que toman esa popularidad que no es la popularidad macro de la gran red social sino la popularidad micro de tener así como ascendiente tener como cierta importancia pues utilizan eso por ejemplo para conquistar afecto pero evidentemente el sacerdocio que está el sacerdote que está utilizando su sacerdocio para hacer dinero o está utilizando su sacerdocio para conquistar más fácilmente personas o está utilizando su sacerdocio para acariciar su ego porque es súper famoso ese sacerdote ya se volvió explicable y cuando el sacerdote se vuelve explicable ya se vuelve irrelevante la única manera de ser relevantes en un mundo secularizado es ser inexplicables y la manera corta de decir que somos inexplicables es decir que somos seguidores de la cruz observa observa lo que nos dice San Pablo San Pablo firma Dulus tu Christu Jodulus tu Christu el esclavo el siervo de Cristo María Santísima firma en la anunciación le da el sí a Dios y da su autorización Gedule Gedule tu la esclava es decir que el sacerdocio se vuelve relevante cuando es inexplicable y se vuelve inexplicable cuando toma en serio la palabra Señor es decir yo lo voy a seguir a Él yo lo voy a seguir a Él por supuesto que un propósito serio de seguir a Cristo inmediatamente nos nos lleva a estrellarnos con nuestra mediocridad dímelo a mí se da una casualidad que les comento aquí muy fraternamente sea una casualidad o una coincidencia más que casualidad les comento mis hermanos que precisamente el día de mañana 21 de marzo es mi aniversario de ordenación sacerdotal son 32 años de sacerdocio que Dios me ha concedido y si hay una cosa que me queda clara es que Dios es fiel y lo segundo que me queda claro es que yo nunca he dado la talla no lo digo con amargura ni con falsa humildad sino digo la realidad y lo digo no para desanimarme no para hundirme sino más bien para decirle al Señor por favor haz conmigo lo que hiciste con Mateo miserando asguerillendo porque quiero servirte porque quiero estar contigo porque quiero ser tu discípulo como decía un texto bíblico dice un texto bíblico estos días de cuaresma mi servidor estará conmigo el que me ama será mi servidor y mi servidor estará conmigo entonces es tomar en serio la palabra Señor eso es de lo que se trata de que en realidad nosotros hagamos nuestro el espíritu de discípulos en el momento en que al sacerdote se le olvida ser discípulo en ese momento empieza a ser el capataz de la gente empieza a ser el dueño de las almas empieza a ser el patrón y el dictador del pueblo llano del pueblo sencillo pero eso nos pasa cuando nosotros olvidamos ser discípulos la Biblia nos cuenta de ciertos momentos en que a los mismos apóstoles se les olvidó ser discípulos recordemos aquí dos o tres pasajes ustedes se acuerda cuando estaban allá por el lado de cesarea de Filipo y Cristo les pregunta a los apóstoles quien dice la gente que soy yo y entonces Pedro responde acertadamente tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo Cristo le dice una palabra muy bella eso te lo ha revelado mi padre y versículos abajo lo que sigue es que ahora a Pedro se le subieron los humos a la cabeza a Pedro se le olvidó ser discípulo ser seguidor y empezó a darle consejos a Cristo que ese asunto de la pasión y de la cruz eso no te tiene que suceder señor recordamos también la respuesta de Cristo porque Cristo lo que le dice es opiso mu que en griego significa detrás de mi esa expresión durante mucho tiempo se ha interpretado como simplemente apártate de mi no apártate de mi Satanás pero literalmente opiso mu está relacionado con el verbo acoluceo que significa seguir es decir lo que está haciendo Cristo con Pedro es ponerlo en su sitio ey ey Pedro no tan rápido usted no va adelante de mi usted atrás hermano usted va atrás el discípulo aquí es usted y lo mismo estaban tomando como demasiada iniciativa Santiago y Juan cuando querían que bajara fuego del cielo para consumir una población donde no les habían dado hospedaje y Cristo de una vez los puso en su sitio ustedes no saben de qué espíritu son impresionante impresionante Jesucristo ustedes no saben de qué espíritu son entonces eso que les pasó a los apóstoles eso también nos pasa a nosotros a nosotros también nos pasa eso nos pasa que se nos olvida que somos discípulos y empezamos a volvernos dueños se nos olvida que somos servidores y empezamos a volvernos capataces observemos que el Papa Francisco la predicación más repetida casi diría uno hasta volverse canson la predicación más repetida el Papa Francisco para los obispos y para nosotros los sacerdotes siempre es en contra del clericalismo en contra de la arrogancia en contra de que dejes de ser discípulo en contra de que dejes de ser esclavo esa es la consigna de Cristo que se te olvide ser esclavo perdón pasemos al último punto brevemente porque yo creo que ya queda bastante dicha la idea que quería transmitir San Agustín tiene una reflexión muy bonita que hace una comparación entre la cuaresma y la pascua y básicamente lo que viene a decir San Agustín es que de alguna manera toda la vida humana es como una cuaresma porque toda la eternidad es decir la gracia y gloria del cielo es la gran pascua por consiguiente por consiguiente nosotros tenemos que asumir quizás más que otros cristianos que nosotros no solamente vivimos la cuaresma sino que como sacerdotes tenemos un llamado muy peculiar a vivir en cuaresma con un aspecto sacrificial que es aprender a ponerle límite al yo y educarlo con un aspecto ético que es la actitud de recibir con humildad y con un aspecto místico que es la unión con Dios que me trasciende en esos tres aspectos usted puede reconocer el ayuno la oración y la limosna el aspecto sacrificial en el ayuno el aspecto ético todo lo que recibo lo he recibido con humildad y por lo tanto no me considero dueño de nada por eso puedo compartir y el aspecto místico claramente en la oración la unión con Dios que me trasciende así que en ese sentido pues nosotros tenemos que darle espacio también al descanso a la alabanza al gozo a la Pascua hay que darle ese espacio a nuestro corazón lo necesita lo requiere pero que no se nos olvide que la Pascua Pascua la Pascua sin fin la Pascua que no acaba eso está más adelante esa está más adelante bastante más adelante bueno solo solo Dios sabe ¿no? a mí me impacta que un compañero mío de formación iba apenas un año atrás de mí ya ha cumplido 25 años o algo así de muerto Dios se lo llevó tempranísimamente yo creo que no alcanzó a cumplir 5 años de ordenado o sea solo Dios lo sabe pero para nosotros lo que sí tiene que cumplirse es que de alguna manera nosotros sacerdotes y con esto termino nosotros como que vivimos todos los tiempos litúrgicos a toda hora piénselo y verá que sí mire nosotros vivimos el adviento en todo momento sobre todo lo que dice ese prefacio del adviento que el Señor nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza nosotros vivimos en una especie de adviento permanente nosotros vivimos en una especie de navidad permanente por aquello que decía San Bernardo de las tres venidas de Cristo Cristo que vino en navidad Cristo que vendrá al final de los tiempos pero Cristo que viene cada día y también por el hecho de que como han expresado varios místicos cada eucaristía que celebramos es también como una navidad nosotros vivimos en cuaresma permanente porque no tenemos otra manera de vivir nuestro ministerio si no es en clave de inexplicables y para vivir un sacerdocio inexplicable no hay otro camino sino una especie de vivir en cuaresma pero al mismo tiempo vivimos en Pascua vivimos en Pascua porque todos los días podemos decir lo que dijo San Pablo me amó y se entregó por mí y el que no se aprende a regocijar con eso no se va a regocijar con nada finalmente también vivimos en tiempo ordinario no en el sentido pobre de ordinario como de mala calidad sino en el sentido rico de ordinario que viene de ordo en latín y que es el recorrido ordenado por los misterios de Cristo y los vamos viviendo yo admiro mucho la vocación diosesana porque me parece que muy particularmente en la vida de la parroquia se cumple claro que se cumple eso de vivir todos los misterios de Cristo consolar a los enfermos bendecir a los niños acoger a los tristes liberar a los cautivos incluso resucitar muertos así que ese es nuestro llamado ese es nuestro camino y de alguna manera nosotros estamos en todos los tiempos litúrgicos a todas horas y cada día que el Señor nos preserve en amistad con Él que nos dé al mismo tiempo la sobriedad de la cuaresma y el gozo intenso e irrenunciable de la Pascua gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Muchas gracias Fray por compartir estos puntos la verdad la verdad es que bueno particularmente seguramente bueno particularmente mueve algunas cuestiones y ahorita quisiéramos dejar un poquito de plenario por si alguien desea compartir quisiera pues hacer alguna pregunta yo creo que pudiera ser un buen momento si es que usted tiene alguien para contestar y hacer este este feedback y yo creo que sería conveniente pues les invito que puedan abrir libremente sus micrófonos verdad o incluso lo podemos hacer levantando la mano para llevar una cierta moción de orden y pues bueno ver algunas participaciones tenemos todavía algunos minutos de tiempo así que adelante si alguien quisiera compartir algo que le llamó la atención o alguna pregunta directamente para Ryan Nelson adelante padre José Luis García Gardín muy buenas noches a todos Ryan Nelson Don Gusto hay un aspecto particular que en las generaciones tal vez más adelantadas pero que se presenta el burnout los peligros de las personas que cuidan a las personas que tanto usted en los sacerdotes jóvenes este aspecto en el que el agotamiento vocacional podría decirlo afecta mucho su vivencia sacerdotal y que desde luego a veces repercute en los pequeños actos de hedonismo que o a veces un alter ego para de muchas manifestaciones que a veces son peligrosas para para las generaciones que tanto el pues este este término ¿no? del burnout afecta a los sacerdotes hoy gracias Padre José Luis muchas gracias tema de máxima actualidad de máxima actualidad se está tratando se está comentando me llama la atención que hace unos ocho años estuve en un retiro con el sacerdote Agustino Agustino eran sí allá en Lima y en la casa de retiros en la que estábamos había bastante publicidad exactamente sobre eso era una especie de sesión no sé cómo llamarlo un seminario específicamente sobre ese tema o sea que es de absoluta actualidad yo lo he analizado lo he analizado y he tratado de informarme porque también obviamente como todo ser humano yo también he experimentado cansancio llegar al límite ese tipo de cosas lo que yo he visto es que hay como tres motivos principales para el burnout uno es por ese desequilibrio en no cuidar nuestras dimensiones ¿no? si por ejemplo yo empiezo a descansar un tiempo insuficiente me refiero al descanso del sueño eso va a traer consecuencias si yo descuido la oración eso va a traer consecuencias entonces el desequilibrio el descuido de alguna de estas dimensiones termina trayendo consecuencias incluyendo el descuido pastoral porque a veces el descuido pastoral lo que nos hace es tremendamente narcisistas y tremendamente egoístas algún obispo comentaba comentaba sobre la cantidad de fotos que salían de sus presbíteros en el gimnasio eso fue hace un tiempo antes estaba como más de moda no sé cómo esté la cosa ahora ya salían los padrecitos sacando músculo y tal pero si nos descuidamos de la dimensión pastoral ahí hay peligro entonces yo creo que el burnout se da en ocasiones por desequilibrio en otras ocasiones me parece que se da por temáticas no tratadas lo que en algunos ámbitos psicológicos llaman por el uso evidentemente irresponsable de la represión la represión entonces una persona que tiene la un tema no tratado que puede ser de muy diversas causas pero casi siempre son afectivas emocionales muchas veces vienen de tiempo atrás de la familia y la persona no trata eso no lo trata y trata de pasar por encima de eso y yo simplemente yo trabajo y yo trabajo pero ahí se está cocinando ese problema un día eso estalla y estalla feo y estalla mal y la persona entonces se va probablemente a otro extremo y la tercera causa de burnout que he podido encontrar y que he visto en literatura tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy muy directamente básicamente se resume en esta palabra si yo intento amar con mi amor eso se me acaba uno que estaba al borde del burnout fue San Pedro cuando le dijo a Cristo señor cuántas veces tengo que perdonar fíjate que ya la pregunta indica una persona que está así como al límite que ya estaba así como midiendo los puños a ver qué es lo que toca hacer aquí y yo creo que es una gran lección esa entonces si yo intento amar si yo intento funcionar solamente con mi amor humano y solamente forzándome o solamente desde la estrategia llamemos la psicológica que la psicología nos puede ayudar puede ser una gran aliada nadie lo duda pero si yo intento quedarme únicamente con eso de nuevo flash de peligro red flag red flag amar con mi con mi solo amor no se logra San Carlos Borromeo les recomendaba a los sacerdotes y es algo que yo suelo comentar en predicaciones le recomendaba a sus sacerdotes allá en la arquidiócesis de Milán les decía mire cuando vayan a tratar con la gente acuérdense de que fueron redimidos con la sangre de Cristo no es simplemente un recurso ético no es simplemente un recurso práctico psicológico es algo mucho más que eso porque recordar que esa persona hombre muchacho niña religiosa que tengo cerca fue redimido con la sangre de Cristo es también decirle a Cristo hermano aquí está aquí está tu redimida aquí está tu redimido a ver qué hacemos Cristo pero si yo intento amar a los enfermos a los pobres a los migrantes a los discapacitados solamente con mi esfuerzo esa gasolina se me acaba prontito prontito y ahí es donde vienen estos fenómenos así que te agradezco mucho esa pregunta y espero que recibamos también todos algunas claves que nos sirvan gracias bueno tenía la mano arriba Miguel Betancur sigues todavía quieres compartir Miguel y se prepara Antonio Amaro gracias buenas noches a todos agradecemos a Frank Nelson ahora que hablaba del sacerdocio explicable o no explicable a propósito de las palabras de Juan Pablo II don y misterio me gustaría algún consejo que compartiera al clero que está reunido porque la intención de estas formaciones es crear red estamos reunidos ahora sacerdotes jóvenes dentro del país de distintas diócesis pero a propósito de lo que nos ha planteado hoy un poco poniendo la mirada en la fraternidad sacerdotal que podamos hacer los sacerdotes de generaciones jóvenes para ayudarnos mutuamente en el crecimiento integral de nuestro ministerio gracias querido padre a mí me parece que quiero responder un poco autobiográfico a mí me cambió la perspectiva pero así profundamente a mí me cambió la perspectiva sobre el sacerdocio cuando me di cuenta que lo primero que necesita el sacerdote es lo mismo que necesita todo ser humano y es ese amor de caridad que viene de Cristo es decir para que la fraternidad exteriormente funcione primero nuestros corazones tienen que renovarse en amor de unos hacia otros es decir a partir de las propias miserias muchas veces las propias caídas las propias tentaciones y también las propias victorias porque también las hay a partir de eso tomar una actitud bien profunda y bien bella una actitud de compasión no sé si soy exagerado pero eso es lo que a mí me ha servido para mí el amor sacerdotal empieza con la compasión por eso es lo que insistí de la limosna si no amas a tu hermano sacerdote desde una profunda compasión sabiendo que es bien duro bien difícil bien arriesgado ser sacerdote hoy si no lo amas desde una profunda compasión creo que no empiezas a amarlo y los actos puramente exteriores de fraternidad no van muy lejos o sea se queman prontito se queman pronto entonces yo creo que por ahí ese sería mi consejo llevemos a nuestra oración a los hermanos sacerdotes miremoslos en las llagas de Cristo y cultivemos el amor de profunda profunda compasión hacia todos hacia el jovencito porque tendrá sustentaciones propias de juventud pero yo convivo aquí esta casa donde yo estoy esta es la casa de formación de nosotros aquí en Colombia y aquí hay frailes desde los 18 años hasta los 91 para mí es una riqueza inmensa estar en esta casa y yo les digo que sí como hay tentaciones tentaciones de los de los jovencitos hay tentaciones de los medianitos y hay tentaciones de los viejitos todos todos tenemos entonces cultivar ese amor profundo ahí en el corazón eso es lo que hace que después las iniciativas de fraternidad funcionen despeguen porque hay terreno si falta si falta ese amor en cambio las iniciativas no van muy lejos y más bien como que nos cansamos nos aburrimos no sé muchas gracias padre Antonio adelante sí nada más quisiera yo preguntar pareciera que últimamente se nos está recomendando mucho para nosotros los diosesanos incluir la contemplación como un elemento que venga a precisamente reforzar nuestra espiritualidad se nos acusa de no tener la misma espiritualidad de los religiosos y que ser menos religiosos que que los que tienen la vida religiosa ¿no? entonces ¿qué papel jugaría o cómo podríamos aplicar esa contemplación a la que se nos ha invitado de alguna manera en la vida diosesana gracias yo creo que es una una sugerencia tan saludable tan saludable ¿cómo vivirla? probablemente me queda grande me supera me supera si hay algunas recomendaciones que uno hace así en retiros o en diálogos personales pero no me atrevería a dar una recomendación así muy general salvo lo que todos sabemos que la contemplación o el ejercicio contemplativo siempre va a requerir de un lugar de una actitud y de un tiempo y si uno junta esas tres cosas lugar actitud y tiempo ya el Espíritu Santo empieza a trabajar buen comienzo la lección la lección divina buen comienzo y hace muchísimo bien creo que el mayor bien que hace la contemplación es que nos mantiene así conectaditos conectaditos al amor primero y eso según lo que nos anuncia el libro del Apocalipsis es absolutamente vital entonces esos ejercicios de de gratuidad de silencio de escucha es de sacar un lugar y un tiempo y una actitud para estar simplemente con Jesús eso es profundamente reparador para cualquiera de nosotros y yo creo que todos lo necesitamos así que muchas gracias por traer ese tema a nuestra reunión gracias gracias bueno estamos en la recta final y pasamos a la última intervención del padre de Samuel adelante Samuel rey Nelson que gusto que nos acompañe en este momento tan tan providente de Dios su servidor el padre de Samuel de la Diosa de Atlacomulco quisiera que nos pudiera ayudar a profundizar bueno hago petición personal sobre esta frase tan hermosa de Santo Tomás la gracia no suprime la naturaleza ojalá que en su gran sabiduría pudiese acompañarme en esta mayor reflexión gracias gracias padre Samuel me permito completar la frase la frase dice completa la gracia no suprime la naturaleza sino que la perfecciona y creo que ese complemento es importante porque cuando hablamos de una naturaleza perfeccionada quiere decir que Dios trabaja en nosotros a partir de lo que Dios ya ha trabajado en nosotros suena como un trabalenguas es decir la obra de la redención trabaja no anulando sino fortaleciendo purificando elevando la obra de la creación como quien dice Dios padre y Dios hijo no pelean ese es el sentido más místico de esa frase y eso también significa que cada uno de nosotros es llamado a encontrar en sus propios talentos encontrar en esos talentos la huella de santidad que Dios ya está escribiendo en nosotros que Dios ya está realizando en nosotros entonces perdón como dice San Pablo en la carta a los romanos si en otro tiempo entregasteis vuestros muy miembros para el pecado y la injusticia ahora toca entregarlos para justicia él lo dice refiriéndose al cuerpo físico pero nosotros debemos aplicarlo a toda nuestra vida entonces la aplicación más bonita que yo conozco esa frase es conoce tus talentos porque esos son el boceto de la santidad que Dios te quiere dar conoce los dones que has recibido porque esos son la anticipación de la obra de gracia que Dios quiere hacer en ti y por supuesto conoce también tus defectos para que sepas qué es lo primero que tiene que sanarse y por dónde pues por dónde van a venir también los ataques ¿no? es una frase muy profunda y me parece muy hermoso conectarla con nuestra vida sacerdotal muchas gracias gracias Gracias.